Señoras y señores Muy buenas noches tengan todos ustedes Y sean bienvenidos a esta arena Puebla En donde presenciarán las grandes estrellas del Consejo Mundial En este centro del fin Pero antes de comenzar esta gran función Quiero hacerlo como ya es una traducción En este recinto pulano Quiero saludar con muchísimo gusto Y a la vez escuchar El grito de los aficionados Que apoyan A Los técnicos Ahora llega el momento de saludar y escuchar El grito de los aficionados Que apoyan A Los rodos Y bien amigos aficionados También quiero invitarlos a sintonizar Todos los miércoles en punto de las 4 de la tarde CMLL informa La voz oficial del Consejo Mundial de Ducha Libre Donde ustedes encontrarán todas las noticias sobresalientes del Consejo Mundial Y este miércoles estarán como invitados Y este miércoles estarán como invitados Así que señoras y señores Esto es el espectáculo del Consejo Mundial Yo soy Omar García Y con su aplauso ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Las emociones van al inicio en este escenario Este gladiador Parte de la sangre nueva poblana Con ustedes ¡Meyer! 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 Este gladiador Va escribiendo su historia Dentro de la lucha libre mexicana Originario de Taxcala se presenta ¡Astro! ¡Meyer! Con una nueva presentación Es así como llega hasta este escenario Rudeza pura Su carta de presentación Con ustedes Joker Este gladiador Todo un maestro de la lucha libre poblana Señoras y señores con ustedes Sombra Diabólica Señoras y señores En un primer encuentro de esta gran función Lucharán A ganar dos o tres caídas Y sin límite de tiempo Referir para este encuentro Pompi Señoras y señores Bienvenidos a este escenario La Arena Puebla A disfrutar el mundo de la lucha libre Un placer que estén con nosotros De verdad llevarles Este mundo de llaves y contra llaves Es un placer Una auténtica fiesta La lucha libre Hoy un estupendo cartel Como ya es una costumbre Desde Puebla de Los Ángeles A nombre de todo el staff técnico De todo el equipo de producción Comentaristas Julio César Rivera Y su servidor Miguel Hinares Y Rodríguez Vamos a llevarles Y aquí estamos Ya en este amanecer de la batalla Ya ves en los costarazos Este deporte que tiene magia Que tiene espectacularidad Aquí iniciamos con Joker En este duelo frente a Meyer Talento poblano Hay un Tlaxcalteca Con Astro Así que Usted amigo Que nos ha seguido En estas transmisiones Desde la ciudad de Puebla Seguramente ya ha visto El trabajo de estos hombres Son garantía Este Joker De esos luchadores Calientitos De esos que enlazan Rápidamente Con el público De las alturas Y Meyer Un luchador aéreo Más espectacular Más hacia la zona de cuerdas En las alturas Dos estilos diferentes Y Pompín El hombre que se acerca A los 60 años De trayectoria luchística Vaya experiencia Que tiene como impartidor De justicia Este hombre Pompín Así que Aquí estamos iniciando Señoras y señores Mi compañero y amigo Julio César Rivera Gracias Don Miguel Linares La voz de la experiencia Señoras y señores Ya desglosó Don Miguel Quienes son los protagonistas Los alcances Los recursos De estos hombres En esta primera confrontación Inclusive haciendo mención El hombre de la experiencia También como lo es Pompín Prácticamente celebrando Ya sus 60 años En este escenario A unos días De ese festejo Felicidades Alfonso Ramírez Pompín 60 años Todo un récord Como referee profesional Ahí están Los escarceos Un joker Que es vistoso Que es llamativo Enfrentando Sí a Mayer No es la primera vez Que se topan Siempre han dado Buenas batallas Así que en esta ocasión No debe de ser la excepción Aquí en Puebla De Los Ángeles El público sigue llegando A este escenario Muy céntrico Si ustedes visitan Puebla De Los Ángeles Estamos a unas cuantas cuadras Del centro histórico Bellísimos escenarios Bellísimos monumentos Por supuesto En Puebla De Los Ángeles Ahí está Señoras y señores Como se quita el castigo Fácilmente joker Pero vuelve a caer En la trampa Don Miguel Una japonesa Bien ejecutada Por este hombre Que es Mayer Ahí vemos a joker Este hombre Que siempre sale Con una báscala Diferente Ahí lo tenemos En acción Hoy en rojo Este gladiador Y ven ustedes No lo soltó La presa de muñeca No la abandonó Ahora mete el brazo Engancha perfectamente Y bueno pues le echa ganas Al asunto Le pone sabor Y color A este mundo Del pancracio Observa el joven astro ¿Cuántos años Tendrá este astro? No debe de llegar Ni a los 21 años El joven astro Prácticamente lo vimos Nacer luchísticamente Aquí en esas transmisiones Desde Puebla Sacan a joker Mayer va por más El amague solamente Se lleva el reconocimiento Del público La porra técnica Cruz Uy Ya se lo llevaron ¿Quién se llevó a quién? Esa es la pregunta ¿No Miguel? Sí, sí, sí Sí Solo riesgos Pero también No sé Una adrenalina muy especial Vivir la lucha En las primeras filas ¿No? Y se dio cuenta Miguel Que ningún aficionado Nadie de seguridad Se apoyaba ahí Para levantarlos Porque ya los había besado El diablo Bueno, pues aquí estamos Bueno, pues aquí estamos ahora Con este hombre Que es astro Frente a sombra diabólica Un candado japonés Candado de frente Fresa de muñeca Observen ustedes El trabajo de estos hombres Aquí En esta plataforma En este cuadrado De seis por seis Treinta y seis metros cuadrados Aquí para Arreglar Sus diferencias luchísticas Y viene sombra diabólica Pero el jovencito astro Ahí trata de castigar El brazo del rival Se lo van a llevar Al toque de espaldas Breve Una palmada únicamente Es apenas la primera caída La condición física A plenitud La palanca al brazo Inmoviliza un brazo Y castiga el otro Toque de espaldas Una palmada Todavía enteros estos hombres Un látigo Ejecutado por astro Aquí está Este joven Luchador Está abriéndose paso En este mundo Difícil Complicado De la lucha libre Pero tiene Cualidades Tiene aptitudes Este jovencito Para hacerla En grande Por lo pronto Enfrentando A un rival Que le lleva Ventaja En tonelaje Y si lo observen Ustedes Aquí como trata De enmendar De corregir Estos Este arranque Este joven astro Tiene otras características Y bueno pues sale bien librado Hasta el momento Ahí los dos como profesionales Todavía Nada digno de escribir a casa Es apenas el aparecer Haga usted de cuenta amigo Que se están estudiando Y es el escarceo Los primeros escarceos Y el escaneo ¿Eh? ¿El escarceo? ¿Quién es el escarceo? Un señor que viene aquí Ya de edad Ahí está Señor Este señor Es como parece Ya Meyer Le mete más velocidad Sobre Joker Ya están ahí Después del reconocimiento A ver que armas portaban Ahí están ya mostrando Algo de su arsenal Joker se enfrenta así Con la porra Con la porra ruda Es un gran consentido De los aficionados rudos Vaya que si tiene con qué Ese tremendo Joker El famoso repudiado Dos contra uno Se hace presente En esta confrontación Vienen ahí Impactando La humanidad de Meyer Que queda en pésimas condiciones Así Flojito completamente Abandonado Se lo llevan al esquilero Pero Meyer ahí Le muestra astucia Se quita Del embate De la sombra diabólica Es el momento Que los técnicos Han tomado la manija Están sorprendidos Los rivales Joker está pidiendo Clemencia ya no puede más El toque de espaldas De sombra diabólica Señoras y señores Cambiaron totalmente El rumbo De esta batalla Los técnicos Astro, Meyer Meyer y Astro Se anotan El primer capítulo Aquí En esta primera confrontación Amigos aficionados Los martes De nuevos valores Se viven Se disfrutan Plenamente En la volumente Arena México 7.30 de la noche Usted lo puede disfrutar A través de CMLL.com Recuerden Martes de nuevos valores Vámonos a la magia De la repetición Los momentos estelares Meteóricos En esta primera caída El primero que mordía el polvo Era Joker Aprisionado Y victimado Ahí Ni más ni menos Que por Meyer Se rendía El toque de espaldas Tres palmadas De Astro Sobre sombra diabólica Así se escribía la historia Otro ángulo Visto desde las alturas De como los científicos Sacaban la casa El factor sorpresa Fue determinante Que desnucadora brutal Sobre sombra diabólica Tres segundos Los técnicos Se llevan El primer lapso Estamos llegando A esta segunda caída Ahí está la chica Nos muestra precisamente El cartel De esta etapa La intermedia O definitiva Todo puede suceder Por lo pronto Vaya tacleada Taco tremendo Ahí De Joker Para este joven Astro Echándole los kilos Chiquito pero picoso Este Joker Y ahora viene Otro luchador De baja estatura Poco toleraje Como es Astro Pero Espectacular Los hombres Suplen Esas características Físicas Con otras Aptitudes Que tienen A raudales Que prácticamente Miguel Linares La estatura Que tienen estos hombres Pues es el estándar De los luchadores De los años 60 70 Así es Efectivamente CSC tiene razón En ese sentido Además Muchos luchadores De baja estatura Como Mishima Ota Que han sido Extraordinarios El mismo Dientes Hernández Según cuentan Las crólicas legendarias Así es Señoras y señores Vamos a ver Que pasa en esta segunda Segunda caída Cuando bueno Joker ahí Intercambia puntos de vista Ya le está pidiendo ahí Hasta una probadita De lo que estaba comiendo El aficionado De la primera fila Es parte De la vistosidad El folklore De la lucha Libre mexicana Nosotros continuamos Ahí está Meijer Hoy con una variante En su capucha Y el que no hace Variantes En cuanto a su maldad Es Joker Sacando la casta Sacando el coraje A remar Contra corriente Por parte de los rudos Ahora tenemos a Joker Aquí en problemas Meijer Dándole con todo Al pectoral Los famosos Raquetazos En los tiempos De Norberto Salgado Pierrot Los famosos Pierrotazos Y ven ustedes Estas patadas Ahí de frente De sombra diabólica Sobre Meijer Aparece el otro Rudo Dos contra uno Oh Equivocación Ahí de Joker Se vale somar Si, si, si A ver si no se molesta Sombra diabólica Parece que no Sucede nada Son gajes del oficio La equivocación Ahí del compañero Y ahora Ya nada más Golpe de chat Y luego Aparece así De esta manera Astro para sacar Del cuadrilátero Al rival La amenaza de vuelos Ahora sí señores Tomando distancia Midiendo ahí Las circunstancias Así se llevan A sus enemigos El público Los ovaciona Inspirados los científicos En esta confrontación Hay que recordar Que ya se llevaron El primer capítulo Sin embargo Los rudos No están De brazos cruzados Ahí A unos cuantos centímetros De los aficionados De la primera fila Haciendo y deshaciendo Con sus enemigos Y ahora Los rudos A los que toman El mando de las acciones Ahí está Sombra diabólica Y Joker Rebotando las cuerdas Astro Sin embargo Lo bajan De esta manera Los rufianes Observen nada más El trabajo aquí En conjunto Educadora para Astro Y luego una cruceta Vamos a ver Si es de rendición Inmediata Sí Sí, sí, sí Se tiene que rendir Si no existe el riesgo De una lesión seria En la rótula Ya se rindió Astro Y luego este suplex Perfecto Y además Lo va a bajar Así De esta manera Depositándole en la lona Para que escuche La cuenta De los tres segundos Que marca el reglamento La lucha Toma otro rumbo Se empareja La situación Una caída Por bando Aquí en Puebla De Los Ángeles CMLL informa La voz oficial Del Consejo Mundial De Lucha Libre Todos los miércoles Cuatro de la tarde Completamente en vivo A través de CMLL.com Este miércoles Presencia de Leyendas vivientes No se la pueden perder Vamos a recordar Como fue la parte final De esta segunda caída Ahí surcaban el espacio Los técnicos Para llevarse a los rufianes La acción fuera de Rhin Pero retornaría Con más ímpetu Sombra diabólica Con esta cruceta A las piernas Y luego Joker Se encargaba De Meyer Lo depositaba Para que Escuchara el conteo Ahí está Pompín Haciendo su labor Y con esto Nos vamos a ir A una tercera Y definitiva Llegamos al momento De la verdad Tercera 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 Caída Señoras y señores Estamos desde Puebla de Los Ángeles Completamente en vivo Suena el silbatazo Vamos al momento De la verdad ¿Quién se llevará Esta primera confrontación? Meyer y Astro O Joker Y Sombra diabólica La reacción De los rudos Fue verdaderamente Impresionante Los técnicos Hicieron una primera caída Esplendorosa Prácticamente perfecta Pero bueno Esto está parejo Vamos a ver ¿Quién es quién? Por lo pronto Ahí tiene usted A los rufianes Joker Y Sombra diabólica Acciones Lista Tercera caída La quebradora Y todavía Esto como Un extra Las patadas De Sombra diabólica Golpe de Chaf Ahí Sobre Jovem Castro Los rudos Ahora Señoras y señores Con el mando Total Pleno En esta recta Final Esperaba así Sombra diabólica Astro Y llega Joker Así Vean nada más Y celebran A su manera Y anticipadamente Miguel Porque ya Meyer Está escalando La montaña Deja caer La humanidad Sobre Sombra diabólica De poder A poder Patada Segadora Tremenda Que provoca Que Joker Se lleve También en el paso A su propio Compañero En el juego De cuerdas Vamos a ver Quién tiene más Colmillo Estrellando de frente A Joker Parece que puede ser El final Una palmada Dos palmadas De la nada Parece Sombra diabólica Para salvar A su compañero Porque estaba La verdad Miguel En serios aprietos Vamos a ver aquí A Sombra diabólica Bajar De esta manera Una desducadora Para Meyer Y ahora Astro Así aparece Al rescate Ya nada más Como un ángel Guardián Ahí de Meyer La cargada De bombero Para depositarlo En la lona Y se va De esta forma Con el castigo Al hombro Pero Joker No lo piensa Dos veces Apareció De forma súbita Para castigar A Astro Y era así Con esa desducadora Pero Daba la impresión De que quedaba Lastimado Joker no La astuce Alcanzó a llevarse A Astro Ahora al rescate Meyer Las acciones Ahí Señoras y señores Para cualquiera Ahí el dominio Alterno Por momento Los rudos En otra Los técnicos Y viene así Metiendo el brazo Perfectamente Movimiento del judo Que realizó Sombra Diabólica Y se va Hay cuerdas No, no hay cuerdas Ahí de por medio Se rinde ya Dice Pompín Que es todo Amenazaba a descalificar Ya que no soltaba Su rival Está fuera Meyer Y el jovencito Astro Tiene toda La responsabilidad En esa esquina Científica Vamos a ver Si se realiza Aquí el milagro Porque enfrentar A dos No es cosa fácil Ya lo atrapó Ahí Joker Ahí lo tiene ya Esta es una De sus llaves Favorita Se iba Cruzeta Las piernas Candado Al brazo Se rinde Castigo terrible A la columna Vertebral Lastima Toda la humanidad Del joven Astro Los rudos Se llevan la victoria Viernes Espectacular De Arena México Las leyendas Mexicanas Los ídolos Inmortales En la México Catedral La cita Viernes 8.30 De la noche Vamos a la Magia De la repetición Vestid Aquí estaba Sombra diabólica Para castigar A Meyer Se lo iba A llevar Después De esta manera Sin soltar el brazo Hay un candado Ahí Fuerte Aprieta Lastima el hombro Y luego El tratamiento Para Astro Ve nada más Inmoviliza un brazo Cruza las piernas Ahí está la cruceta Y de esta manera Está castigando La columna La cintura Los brazos Todo Toda la humanidad De Astro Los rudos Con los brazos En alto Aprovecho Mira nada más Sigue cenando Motor 5.0 4 vándulas Por cilindro Todos quisiéramos una Como que no agarra ¿No? Siento como que se le pega El balancín Vamos a darte el aceite Que te mereces Vas a correr como rayo Precioso Los que oímos Más allá de las revoluciones Hablamos máquina Roche France Poniendo el mundo A funcionar Las opciones continúan en este escenario Las opciones continúan en este escenario La experiencia La experiencia Es su carta de presentación Es así como se presenta en esta arena Puebla Ante ustedes La presencia La presencia de Él Se considera Todo un hombre De retos Ante ustedes La presencia de ¡Arcális! 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 Suene Gritar un gran espectáculo Donde se presenta Señoras y señores Tenemos la presencia de Tilde Rojo Jr Señoras y señores Él es un digno representante de nuestra raza de bronce El emperador de la lucha libre mexicana ¡Sangre Azteca! Se presenta con más de 30 años de trayectoria luchística Todo un maestro del Consejo Mundial ¡A ustedes, al Congel! ¡Suscríbete al canal! 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 allá en Francia, en Bélgica así es, los dos tanto Nitro como Sangre Azteca y ya que mencionaba la máscara importante que se adjudicó el Arcángel en la Arena México con un peli 77 Sangre Azteca acabó con el Pegaso primero una gran pareja, los Pegasos 1 y 2 recordamos que ese Pegaso número 2 después se transformó en el Ciclón Ramírez efectivamente señores, gran historia cuando tenemos aquí este duelo unas tijeras ahí por parte de Black Tiger para llevarse a Sangre Azteca un jugador fuerte, temperamental lo recibe con quebradora este que es maestro luchístico aquí en Puebla de Los Ángeles y bueno pues Sangre Azteca también tiene que sacar ahí el colmillo no dejarse intimidar por Black Tiger y aquí se va de largo metiendo tirabusor, atención porque ya vuela Tigre Rojo sobre el Arcángel y vean ustedes lo que provoca el Arcángel la equivocación ahí de los técnicos y viene Tigre Rojo con este mortal hacia atrás para llevarse al Arcángel al toque de espaldas 3, fuera lo hizo Tigre Rojo da cuenta del Arcángel y aquí viene Mitro a sacar la casta pero le sale al paso Arcalis la pasada lo lleva hacia la zona de cuerdas el mortal también para caer en plancha ahí está vean ustedes a este que es Arcángel y va con este rayo no, cambia con este 4 a la pierna vamos a ver si es de rendición inmediata así es señoras y señores y los poblanos la hicieron los poblanos aquí y este equipo técnico se está llevando la primera caída martes de nuevos valores desde la arena México la cita 7.30 de la noche México Catedral transmisión en vivo a través de cmll.com vamos a ir a la magia de la repetición mortal para caer en plancha sobre el Arcángel este es Tigre Rojo 2 contaba tirante llegaba la tercera palmada fuera el Arcángel volaba de igual manera Arcalis ahí sobre Nitro después el 4 a la pierna ahí lo tiene usted el castigo y bueno pues se rinde Nitro a el equipo técnico de esta manera se estaba anotando la primera caída continuamos señores y señores acciones ya de la segunda segunda caída sorprendieron los poblanos vamos a ver que hacen los de la Ciudad de México de brazos cruzados no se van a quedar eso si estamos completamente seguros pero están motivados Tigre Rojo Black Tiger y Arcalis empezamos esta segunda caída tratando de fumar la pipa de la paz ahí el Arcángel con el Tigre Rojo Junior los capitanes se los recordamos precisamente el Tigre Rojo Junior y Nitro por el bando de los rudos cayendo en la trampa la burla sobre el Arcángel y va por más ahí está metiéndole velocidad del Tigre Rojo Junior cobijado por la afición eso sí los científicos son los más queridos los bien amados en esos momentos aquí en Arena Puebla así es efectivamente pero aparece el Arcángel aquí lo tenemos ya en acción ya nos dio una muestra ahora de lo que puede hacer y va por más ahí se escucha el impacto en toda la arena vaya impacto con la palma ahí sobre Tigre Rojo hasta Roncha le va a sacar ahí al Tigre Rojo y ahora un Arcángel que recibe la quebradora de Tigre Rojo Junior todavía los rudos sin mostrar todo su potencial otra quebradora se gira ya fuera del cuadrilátero el Arcángel la venaza volar Tigre Rojo hasta el momento las cosas le están saliendo a los poblanos y les están funcionando perfectamente bien ya se llevaron el primer capítulo y bueno buscan la hazaña dos al hilo aparece Arcális buscando impresionar ahí a Nitro villano de mil batallas ya muchos años en las filas del Consejo Mundial Nitro guarda esa agilidad pero también Arcális mostrando colmillo cuando Nitro quería ser de las suyas ponerse al tú por tú con Arcális este saca el colmillo demostrando que a pesar de su novatez ya se la sabe ya conoce las mañas así se lleva a Arcális en problemas ahora ante Nitro descargando poderosamente la derecha sobre su enemigo Nitro es capitán de su bando haciendo que esta confrontación los rudos caiga en un ritmo más lento es lo que les favorece el choque cuerpo a cuerpo el llaveo y contra llaveo por supuesto y sobre todo el choque de fortaleza ahí está Arcális tremendo raquetazo bueno esos golpes Miguel Hinares son los que abren la piel pero Arcális señoras y señores tiene habilidad le echa ganas amenaza a Nitro ahí queda señoras y señores con su público este es Arcális Nitro busca la esquina me da la impresión de que los están cazando los rudos de que caigan en confianza a los técnicos y si no observen ustedes a Sangre Azteca aquí lo tenemos a base de patadas ahí tratando de diezmar físicamente a Black Tiger y vuelve el ataque Sangre Azteca zona de cuerdas de lado a lado Black Tiger una pasada por la espalda y luego las patadas ahí lo tiró Sangre Azteca tiene un carácter endemoniado y cuando se ponen las pilas cuidado con él no es de mucho tonelaje pero tiene mucha maña viene Sangre Azteca metiendo las estacas en salva hacia la parte un castigo por de más peligroso de Sangre Azteca el hijo de Tonatiuh chequen ahí la fiereza del castigo de Sangre Azteca todavía hasta sonríe después de su fechoría y bueno Black Tiger ni siquiera ha podido incorporarse aparece el Arcángel y ahí va sobre Tigre Rojo y Sangre Azteca lo va a apoyar este es el estilo de los rudos este es el ritmo que a ellos les conviene zona de cuerdas de lado a lado así lo va a bajar el Arcángel y otra vez vean ustedes ahora es Nitro de esta manera metiendo el codo sobre Tigre Rojo y Arcális también le toca padecer le toca sufrir ahí este castigo por parte de Sangre Azteca la lucha la lucha ahora ya es de un dominio por parte de los rufianes y ahí están tomando Arcális de forma de oral se van a llevar al viejito digo este al tirantes ahí y bueno ahí Arcális está cayendo en la trampa desnucadora el trabajo en conjunto viene lo peor las estacas mexicas en su máxima expresión Arcális está fuera de circulación viene Black Tiger pero para toparse con pared para toparse con el Arcángel tejiendo así el tapatío su castigo vean nada más esto es de gente grande ya está sometiendo Black Tiger así que viniendo de atrás los rudos los hombres de la trayectoria se llevan esta segunda caída igualando las acciones obligando a una tercera amigos aficionados invitándonos cordialmente para que no se pierdan este miércoles a las 4 de la tarde CMLL informa la voz oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre este miércoles estarán presentes ahí leyendas mexicanas de la lucha libre grandes figuras estarán presentes en este programa recuerden CMLL informa este miércoles 4 de la tarde vámonos a la magia de la repetición los momentos estelares y definitivos en la segunda caída estacas mexicas con el sello por supuesto de sangre azteca el toque de espaldas puro trámite porque nunca de los nunca se iba a levantar y después así posando para las cámaras posando para sus seguidores para la foto Arcángel da cuenta de Black Tiger desde la arena Puebla señores y señores vámonos a la tercera caída las aguas ya tomaron su nivel ahí los rudos son los que mandan mucha medicina en esa esquina y Tigre Rojo es llamado al esquilero así azotándole la frente sangre azteca se ha visto bien en este combate participativo con buen ritmo observen ustedes hombres de experiencia llega Nitro toma distancia que estarán planeando estos rubiares nada bueno nada bueno pechoría al por mayor amedrentar por supuesto a sus enemigos masacrarlos martirizarlos ahí se retuerce del dolor ya Tigre Rojo Junior aparece valientemente Arcángel pero rápidamente cae en la trampa y es que los rudos ya están funcionando perfectamente con esa sociedad no hay relevo ellos atacan en conjunto y bueno los técnicos a pesar de que se anotaron el primer episodio ya no se han podido encontrar con todo el tiempo del mundo vean nada más tratan de azotar ahí la humanidad por supuesto Black Tiger aplanando el pasillo de la fama esto si va a ser más que peligroso esto si va a ser más que humillante para Tigre Rojo Junior ya lo ponen a modo se da su tiempo ahí sangre azteca sin comentarios Miguelina como de que no ahí castigando su estilo sangre azteca a Black Tiger y vean nada más que vuelta de campana que pasada le están dando ahí a Black Tiger toma tu semita le dice y vean nada más a Nitro y el arcángel y sangre azteca la tercia experimentada a ese ritmo al que les conviene luciéndose los rudos pero Black Tiger saca la casta sujeta en doble Nelson sangre azteca vienen Nitro y el arcángel equivocación aquí de los rudos que pueden aprovechar los técnicos en base a su velocidad a este tipo de lucha más aérea vamos a ver si se coordinan aquí los científicos por lo pronto candados a la cabeza ya le cambia la jugada al arcángel lo mismo que Nitro ahí a Tigre Rojo y a Arcalis chocan los rufianes y van a ejecutar esto que se conoce como la estrella en el centro del cuadrilátero abriendo el compás y ahora sí señores quien aparece aparece Black Tiger se lleva con huracarrana ahí a sangre azteca cuéntale tirantes cuéntale tirantes solamente dos palmadas dos segundos la batalla continúa ahora nivelándose las acciones se duele el arcángel ya están de pie los protagonistas de esta confrontación sorprendiendo ahora los rudos toque de espaldas hay cuerdas de por medio sigue contando el tirantes no se percató el tirantes de que los rudos estaban apoyados en la segunda cuerda así es y bueno pues únicamente dos palmadas vamos a ver a los rudos aquí patadas voladoras saben los técnicos que ese es el estilo de lucha que a ellos les conviene y aquí se preparan para el vuelo atención aquí está pues no lo pensaron mejor y en el pecado pueden llevar la penitencia porque están dejando respirar a sus enemigos si surcaban el espacio podían finiquitar ya las acciones y ahora nuevamente esto se pone al tu por tu el tapatío arcángel ahí arreglándole su asunto a Black Tiger de profesor a profesor lo está persiguiendo el arcángel de la muerte Arcális ha andado muy activo en esta confrontación ahora se enfrenta así cara a cara con sangre azteca vamos a ver que hace Arcális ya lo están esperando con ese colmillote largo y retorcido sangre azteca el toque de espaldas una palmada dos palmadas tres palmadas Arcális está fuera de circulación y aquí tenemos a Nitro flamando prácticamente en la lona Tigre Rojo Junior finalmente los rubos están llevando la victoria sangre azteca arcángel y Nitro lucha medicina Luz 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 Leyendas mexicanas en la arena México los grandes ídolos ídolos inmortales en el viernes espectacular de México Catedral 8.30 de la noche ahí estaremos vamos a esto amigos aficionados buscaban la victoria los técnicos sin embargo sangre azteca así sorprendía a este hombre que es Arcális se lo llevaba al toque de espaldas apareció Nitro para tomar a Tigre Rojo un abrazo del oso invertido y después lo clava prácticamente en la lona para posteriormente cubrirlo taparlo ahí mantenerlo pegado en la lona y que el técnico escuchara a las 3 de rigor Viernes espectacular en la arena México este 17 de noviembre a las 20.30 horas es el día de las leyendas mexicanas Rayo de Jalisco Octagon César Guerrera 100 caras Super Astro y Solar 17 de noviembre 20.30 horas arena México no falte amigos aficionados estamos instalados aquí en Puebla de Los Ángeles ver ustedes en que condiciones ha quedado Tigre Rojo después del castigo que le aplicó Nitro ahí auxiliado por Arcális son los gajes del oficio y bueno pues vamos a ver seguramente en algunos segundos más podrá recuperarse ya Tigre Rojo no fue nada fácil enfrentar a luchadores como Sangre Azteca Arcángel y le fue bien y le fue bien salieron muy gallitos en la primera caída ya están ahí las asistencias secando los signos vitales ya de Tigre Tigre Rojo Junior al parecer las cervicales si están pidiendo ahí un collarín ya parece también el la doctora la doctora sí la doctora ya lleva ahí el collarín rápidamente para atender al Tigre Rojo Junior ojalá no vaya a ser nada de consideración pero bueno es el fragor de la batalla y bueno pues de alguna manera esta es la verdad de la lucha libre así es así es la mejor de las suertes para bienes para Tigre Rojo Junior que va a tener que ser retirado de este escenario de este ring poblano en camilla directamente a la enfermería y bueno pues esto no lo quisiéramos ver nunca Miguel pero pues son los riesgos de esta de esta gran profesión de esta entrega también por parte de los luchadores así es efectivamente bueno pues la tensión ahí inmediata ya para Tigre Rojo va a ser trasladado a la enfermería que se encuentra aquí en la misma arena Puebla y en caso de ser necesario bueno pues sería trasladado al hospital más cercano para su atención inmediata por lo pronto ahí ya auxiliado y bueno pues todo el protocolo llevándose a cabo en bien del gladiador si es lamentable ver así a los luchadores salir de esta manera pero bueno pues decía yo son los riesgos de esta actividad deporte de contacto que si bien es espectacular también tiene sus riesgos y bueno pues todo esto por precaución también y movilizar al luchador así debe ser Julio si 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 hasta que haya una revisión ya más a conciencia esto tiene que ser definitivamente en la enfermería momentos dramáticos que se viven aquí tienen las atenciones ya tanto rivales como compañeros ya están en vestidores también deben estar sus compañeros y en general todo el cartel muy atentos preocupados también por saber que pasa con Tigre Rojo Junior ya es retirado así es va a ser sacado por un pasillo lateral el que lleva a la enfermería señoras señoras y señores directamente de la perla de Occidente la guajerita sensualidad sensualidad y rovesa esas son sus cartas de presentación señoras y señores recibimos en esta arena puebla ante ustedes Reina Isis Isis La Rudeza Sigue acechando este territorio señoras y señores la campeona mundial femenil es así como se presenta la panameña Vali señoras y señores señoras y señores en un encuentro de Amazonas del ring lucha a ganar vosotros caídas y sin límite de tiempo referí y para este encuentro Pompi vámonos a las acciones amigos asfixerados desde la arena puebla lucha de davas aquí los tenemos en este arranque de batalla primera caída para todos ustedes tenemos sencillos llegada del medio oriente Reina Isis enfrentando a la vaquerita del estado de Jalisco esta vaquerita ya con sus años también en este mundo de la lucha libre la vaquerita ya no sé esto fue con la pierna ahí con la pierna del rival para desestabilizarla y luego intentaba y algo más sin embargo aparece Reina Isis en este duelo interesante las mujeres en acción desde Puebla para todos ustedes amigos aficionados que nos siguen en esta transmisión una historia en verdad de rica la de la lucha femenina aquí las tenemos ahora esta nueva generación de gladiadoras Isis tratando de llevar agua a su molino en este amanecer de la contienda Julio César Rivera gracias don Miguel Linares ahí está Isis que regresó más que crecida del Japón con mayor experiencia enfrentando precisamente una mujer de gran experiencia de gran trayectoria como lo es la vaquerita vamos a ver quién es quién en esta batalla el público atento siguiendo paso a paso el inicio de esta confrontación relevos sencillos la vaquerita la mujer que fuera desenmascarada en la arena México ahí trata de arrancar literalmente la cabellera de Isis esta mujer empieza a tejer castigos buscando nuevos movimientos buscando nuevas sumisiones ahora se va sobre la rodilla se la sabe quitar perfectamente la vaquerita sin duda esta camada de Amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre de principio a fin de lo mejor que tiene la lucha libre femenil hoy por hoy nuestro país buscando el relevo de forma ilegal pero aparece una mujer que es una pesadilla y ahí lo está dejando completamente en claro con todo sobre la vaquerita es la monarca del Consejo Mundial de Lucha Libre ella es Dalis muy segura Dalis don Miguel Linares de que una vez más se va a llevar el Miss Consejo Mundial de Lucha Libre es una mujer de gran fortaleza dedicada de cuerpo y alma al gimnasio pero pues aquí la tenemos es la campeona mundial la panameña la mujer nacida ya en el país del gran canal en Centroamérica y señoras y señores intentaba el puente la vaquerita sin embargo ustedes si es no es fácil enfrentar fuerte es agresiva temperamental esta Dalis mayor estatura por parte de la campeona mundial y la vaquerita bueno pues tendrá que sacar ahí sus mejores recursos sus mejores movimientos sus mejores llaves por lo pronto vean ustedes la fuerza con que ataca Dalis con este candado a la cabeza las acciones se han desarrollado así a ras de lona demostrando el conocimiento que tienen estas damas del arte del llaveo y el contra llaveo y la vaquerita así a base de patadas la panchita ahí sobre la pierna de su rival algo decía Isis ahí desde su esquina a Dalis y lo mismo hace la vaquerita ven ustedes llevando a la rival ahí a la esquina para que aparezca de pronto esta chica rejamontana Lady Maravilla la más reciente adquisición del Consejo Mundial de Lucha Libre Lady Maravilla mujer muy joven con mucha experiencia ya en las arenas chicas y en todo el país pero está logrando su sueño que es el Consejo Mundial de Lucha Libre vaya castigo ahí al brazo Lady Maravilla enfrentando a una consagrada como lo es ya la jerarquía que posee actualmente Dalis y va por más así se la lleva la lona así la amarra y así la puede rendir aguanta ahí ferozmente Lady Maravilla se quita el castigo y va por más sobre Dalis Lady Maravilla sabe perfectamente que si quiere un lugar preponderante dentro de las Amazonas del Consejo y por supuesto dentro de la Lucha Libre Mexicana bueno enfrentar a Dalis es una prueba es un obstáculo y así le responde la panameña vaya fortaleza de esta mujer es temida por las rivales hasta por las propias compañeras es una mujer literal Miguel Hinares de pesadilla aquí las tenemos ahora con Reina Isis al 2x1 y tomando a Lady Maravilla esta chica regia montana Monterrey desde hace algunos años ha tenido una gran actividad luchística femenil vean ustedes de las patadas de Dalis aparece la vaquerita vamos a ver esto la magia de la repetición aquí está con esta precisión como chicotea la cabeza de Lady Maravilla así es y ahora van sobre la vaquerita el mismo tratamiento ahora la abren en compás para que venga Reina Isis así de esta manera una auténtica pesadilla otra vez sobre la regia montana Monterrey han surgido grandes grandes gladiadoras Julio si definitivamente Tiffany Sugei Tiffany Sugei por supuesto la misma diabólica del norte mujer también de mucha trayectoria allá por aquellas tierras inclusive del extranjero la misma Dark Angel ahí inició su carrera luchística llegó a Monterrey así es y bueno la vaquerita también ella de la perla tapatía pero también está sufriendo al igual que su compañera la región montana Lady Maravilla que forma de sembrar ahí a la vaquerita tal parece que es cuestión de trámite porque ya la tiene ahí Dalis para el conteo de las tres palmadas pero esto esto continúa porque Lady Maravilla ahora es presa fácil de la reina Isis ahí está Isis poniendo a modo a su enemiga va a las cuerdas la plancha cubriendo ahí a Lady Maravilla Lady Maravilla está fuera de circulación señoras y señores de miedo de miedo reina Isis de miedo por supuesto Dalis que sigue así masacrando a la vaquerita amigos aficionados los martes son de nuevos valores en la brumental arena México a las 7.30 de la noche si usted lo puede asistir vívalo a través de cmll.com martes de nuevos valores viajemos por el tiempo recordemos los momentos culminantes de esta caída como sembraban ahí a la vaquerita Alfonso Ramírez Pompín con el conteo ahí está señoras y señores el conteo por parte de Pompín y después la sumisión la rendición el toque de espaldas de Lady Maravilla de auténtico tormento el resultado para las técnicas el arrendio de la batalla estamos llegando a la segunda caída muy difícil muy muy complicado enfrentar a Isis y a Dalis así que las técnicas bueno pues hoy en un calle con sin salida sin embargo la vaquerita está retando a quien dice a Dalis y ahí va precisamente la panameña se está acercando peligrosamente y asesta el impacto sobre la vaquerita responde la técnica a la patada vean ustedes se encendió la mecha Julio definitivamente está desafiando así cara a cara la vaquerita a Dalis las consecuencias pueden ser letales no cualquiera se enfrenta a Dalis así cara a cara y la vaquerita lo está buscando que va a hacer reina Isis se está tomando toda la distancia una guillotina brutal sobre la tapatía que ya no siente lo duro y si lo tupido Lady Maravilla aparece nuevamente atrapada por Isis se la lleva la lona y cuidado viene Dalis dejando caer la humanidad en un sentonazo sobre Lady Maravilla señoras y señores hay preocupación por parte del público que siga a las científicas porque están sufriendo y en serio y observen ustedes a Dalis anda como pepita en comal esta mujer con el apoyo de reina Isis trata de reaccionar Lady Maravilla aquí el rodillazo de Dalis y parece que vienen de atrás las técnicas y ver ustedes la vaquerita con todo sobre Dalis y lo que falta viene el momento de la venganza ahora escuelo hierbabuena le hace dar sabor al caldo ahí está la rendición señoras y señores el toque de espaldas también lo lograron lo lograron claramente sin objeciones sin trampas sin nada Lady Maravilla y vaquerita viniendo de atrás empatan los cartones amigos aficionados este miércoles a las 4 de la tarde CMLL informa no se lo pierdan a través de cmll.com grandes leyendas mexicanas estarán presentes entre ellos el trio fantasía Careg en fin grandes leyendas de la lucha libre mexicana este miércoles 4 de la tarde la voz oficial del consejo mundial de lucha libre esto señoras y señores fue lo que sucedió en el desenlace de la segunda caída metiendo ahí las botas con escuelas con la ley del oeste la vaquerita sobre Dalis el toque de espaldas tres palmadas ya que le contaba hacia Alfonso Ramírez Pompín al tiempo en que reina Isis pedía clemencia pedía paz ante el castigo de la regiomontana Lady Maravilla vean como teje el castigo ahí esta jovencita arranca poderosamente la rendición de reina Isis hasta ahí llegaba la segunda caída aquí estamos ya en esta que es la tercera caída momento cumbre de la batalla momento definitivo para donde se irá la victoria para estas mujeres de la esquina técnica vaquerita y Lady Maravilla o para la otra esquina donde están Dalis y reina Isis ahí tiene usted a la panameña y Lady Maravilla recibe el apoyo de un sector de esta arena público muy dividido un amplio sector rudo pero otros son técnicos candado a la cabeza seráquita Dalis tiene habilidad Lady Maravilla sin embargo alcanza a conectar con las patadas y luego los golpes de Dalis sobre esta chica enmascarada Lady Maravilla que así sale con esa agilidad con esa habilidad y tiene mucha elasticidad eso lo va a utilizar ahora en su enfrentamiento con Dalis el apoyo es para ella viene Lady Maravilla ya la está esperando Dalis ahí y bueno la sorprende nuevamente la deja en las cuerdas descarga la metralla va por más cuidado con Dalis cuidado con Dalis que fortaleza de mujer que fiereza por parte de la monarca del consejo mundial chequen ahí que forma de conectar las patadas en la humanidad de Lady Maravilla cuidado con Dalis ahí tenemos a la vaquerita echándole ganas echándole valor para enfrentar a Dalis Maravilla más alta alcanza a conectar esa patada piernas más largas de Dalis y bueno pues son características físicas de las cuales saca ventaja Dalis que aquí toma distancia y viene así con las rodillas por delante sobre la normalidad de la vaquerita acción ilegal cuerdas de por medio se sujeta le llama la atención con PIN pero amenazante ahí dice Popín que mejor salga a un lado ahí está nuevamente Dalis sin embargo la vaquerita se quita tiempo el castigo y va a ser estrellada en la lona y bueno ahí está pero curiosa la vaquerita Dalis prefiere darle la espalda y esto es pura táctica de la panameña viene Isis diferentes trayectorias por parte de estas mujeres mayor madurez luchística de la vaquerita pero eso poco nada le importa a Isis ahí está reina Isis con esos topetazos sobre la humanidad de la tapatía y va por más Isis así descarga la derecha tratamiento capilar casi se queda con la cabeza de la vaquerita la proyecta las cuerdas al esquinero directamente patada cegadora ahora por parte de la vaquerita vamos a ver que hace esa mujer con sus botas con sus espuelas que forma de conectar las patadas en pleno rostro chequen ahí señoras y señores y hay gente que piensa que esto no es verdad imagínese usted una imagen vale más que mil palabras vimos ahí el gesto la determinación por parte de la vaquerita pero ahora cambia el panorama observen ustedes a Dalis y a reina Isis que va sobre Lady Maravilla acciones ahí en las cuerdas ilegales y Pompín tiene que imponer la autoridad pero de la cabellera ahí está reina Isis ya nada más el tratamiento ya vimos que no es peluca sí 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 larga cabellera por parte de Lady Maravilla ver nada más ah bueno sí ahí está ya la descalificación por exceso de rudezas ya se había tardado Alfonso Ramírez Pompín se había tocado el corazón pero tanto como Dalis como Isis se habían mostrado muy fieras muy violentas en contra de sus rivales hay reclamos de Isis todavía Dalis ahí queriéndose comer viva literalmente a la vaquerita amigos aficionados viernes espectacular de Arera México 8.30 de la noche en la vista y lucio este viernes leyendas mexicanas grandes figuras que han hecho historia en la lucha libre mexicana se presentarán nuevamente en este escenario de la colonia de los doctores leyendas mexicanas en el viernes espectacular de Arera México en la magia de la repetición señoras y señores juzguen ustedes el grado de violencia por parte de estas mujeres ahí está Pompín descalificando a Dalis a Isis habían sido muy pero muy salvajes en contra de Lady Maravilla y la vaquerita que vivieron una confrontación de pesadilla fueron atacadas a diestra y siniestra y las consecuencias ya están en este ring y las y las y las y las señoras y señores él es llamado todo un caballero de la noche con ustedes ¡Lestater! 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 Este gladiador es llamado todo un suicida de los encorvados, oriundo de Querétaro, rey Cometa. Poco a poco se va consolidando dentro del Consejo Mundial, señoras y señores, con ustedes la rubeza de El Malayo. Él es integrante de la dinastía Casas. Es así como se presenta, rubeza pura, porque es... TIGER! TIGER! El Rey Puma! TIGER! 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 El de Nueva Zelanda mostró con ese impacto la fortaleza y otra vez al ataque Está buscando en todo momento las extremidades inferiores de Johnny Idol con esta cruceta Viene el Malayo hasta el momento Se muestra sorprendido Johnny Idol por la técnica del rudo, sí Aunque parezca mentira, le está saliendo ahí muy respondón en este primer enfrentamiento Entre el neozelandés y el Malayo El Malayo sabe que los ojos del público están sobre él Y también de los visores de la Ciudad de México Lo están siguiendo paso a paso, así que vamos a ver hasta dónde llega el Malayo También vamos a ver hasta dónde llega Lestat Y el que aparece ahora es ni más ni menos el mencionado Lestat frente a Puma Un hombre que es campeón de Occidente, un hombre que ya tiene su trayectoria En las filas del Consejo Miguel Lucha Libre no importa que sea muy joven Inclusive hay que recordarlo en aquel 79 aniversario Miguel Hinares En aquel entonces, el protagonista más joven en la historia de los aniversarios en una lucha de máscaras Así es cuando desenmascaró a Rey Cometa 14 de septiembre de 2012 El 1279 aniversario, ahí está este hombre Puma Ahora enfrentando a Lestat Y vuelven a encontrarse en un cuadrilátero Puma y Rey Cometa Ya seguramente tendremos la oportunidad de verlos frente a frente Por lo pronto es este hombre el caballero de la noche Lestat el que recibe este golpe de chafa ahí Por parte de Puma El rudo con todo, con el apoyo de sus compañeros De sus socios ahí La esquina del mal Y Lestat es llevado hacia la otra esquina Recibe el apoyo de Johnny Idol Que así llega, pero también aparece Tiger Y ahí está Rey Cometa A manera de Torrillo en un ingreso espectacular Pasando por un excelente momento Rey Cometa Que viene así, gira Y de qué forma, vistosa Enfrentando a Tiger Ahí los tenemos en acción Hacia la esquina Y la patada tremenda Sobre Rey Cometa Y le caen encima los tres rudos Nuevamente ahí ahora Rey Cometa Cayendo en la madriguera de los rufianes Un Rey Cometa por demás motivado Porque ya se ganó un lugar especial Él y Esfinge En la empresa ROH Tendrán su incursión en los Estados Unidos Rey Cometa ahí siendo castigado Le están dando un no me olvides Una despedida De territorio mexicano para el queretano Tiger ha crecido también Enormidades como luchador profesional Con ese sello de la dinastía Casas Pero Rey Cometa busca reaccionar Busca el apoyo del público también Esa vitamina Que los hace ser grandes Que es necesaria Cuando están siendo sorprendidos Tremenda patada Qué fiereza por parte de Puma Sí, sí, sí Ellos tuvieron un duelo tremendo Una gran rivalidad Que bueno, pues no ha terminado Ahí otra vez se encuentran Y van ustedes al malayo Así de frente a la lona Y luego Doble codazo Estos son Los hermanos Tiger y Puma Pero llega Johnny Idol También le está Atención amigos aficionados El malayo otra vez Enfrente del Hombre de Nueva Zelanda Johnny Idol Hacia la zona de cuerdas Esquiva perfectamente Sale del padrilátero el malayo Y ver ustedes Toma distancia El poblano Para conectar Patadas voladoras Y van a quedar los dos Aquí de tierras poblanas Lestat y el malayo Hacia afuera el rudo Lestat Cuidado Aquí lo atraparon Los hermanos Casas Tiger y Puma Y otra vez el malayo Viene el malayo Ya buscando rivalidad Buscando enemigo Cuando Es el tiempo en que Puma Aparece así El trabajo en conjunto Malayo se ha incorporado Bien en esa sociedad Tremendo codazo Sobre su paisano Que queda En muy pero muy malas condiciones Los capitanes En esta confrontación Puma Y Rey Cometa Proyectan a Johnny Idol Lo sacan del cuadrilátero Lo va a perseguir todavía Puma Viene Cometa Que tope impresionante Por parte del queretano Atención amigos aficionados Porque aquí está Lestat y el malayo Johnny Idol se encarga de Tiger Lestat va a volar Desde el esquinerio de la cuerda superior Desde la tercera Aquí viene El espaldazo El mortal hacia el frente Sobre el malayo Se lo lleva al toque de espaldas Y Johnny Idol La segunda El mortal hacia atrás Ahí las espaldas Planas tres segundos Fuera Estos son los técnicos Los ganadores Los triunfadores Reciben el apoyo El aplauso El reconocimiento De este público De la arena Puebla Martes de nuevos valores En la arena México Transmisión en vivo A través de cmll.com En punto de las 7.30 de la noche Vamos a ir a esto Vean nada más Qué clase de tope Rey Cometa Sobre su gran rival Puma El mortal hacia el frente El espaldazo Del esta Sobre el malayo En todo lo alto Tiene Johnny Idol La tire Así lo azota Lo deposita Con ese crotch Para después Venir En una plancha Y mantener Pegado En la lona Tiger Los tres segundos Que marca el reglamento Así terminaba La primera caída Llegamos a la segunda Segunda caída Señoras y señores Y la verdad El descanso No existió Porque todavía Tiger estaba Acechando A Johnny Idol Ya lo convirtió Este duelo En algo personal Segunda caída Vamos a ver Qué pasa En este lapso Por lo pronto Ya los técnicos Demostraron Esa jerarquía Y los rudos Ahora Ahora o nunca Para ellos Quien aparece Es el malayo Que ha lucido bien Haciendo equipo Con los casas Acoplado perfectamente Con ese lenguaje Internacional De las rudezas Viene el estad Ellos se conocen Perfectamente De lo mejor Que tiene Este Escenario Este rin poblano Este gimnasio También surgidos Ambos Del gimnasio De las alturas En esta arena Puebla Puebla Proyecten ahí A Lestat Mayor fortaleza Más compacto El malayo Vamos a ver Si es sorprendido Si finalmente Se lo está llevando Con tijeras voladas Lestat Va por más Lestat Se asoma solamente Ahí Desde las alturas Y así regresa A este escenario A este ring El malayo Ya está pensando Qué táctica Seguir Porque quiere Seguir por ese paso Hacia mejores lugares Aparece Puma Ahí lo dirá usted El campeón De occidente Afrentando A Johnny Idol Intercambio de golpes Fortísimos Esto Tiene el técnico Una gran habilidad Velocidad Pero Puma Pues tampoco Está cruzado De brazos Aunque ahora Quedó ahí En la zona De cuerdas Un candado A la cabeza Chocando Tiger Ahí Con su fraterno Y otra vez Las patadas De Johnny Idol Le provee a Tiger Ahí recibe el corteo Pero ya llegó el malayo Golpea su propio compañero Y El de Nueva Zelanda Señoras y señores Johnny Idol Ya más de un año Radicando en México Definitivamente Y mañana Tarde y noche También En el gimnasio De la México Catedral Viene Johnny Idol Tremendas patadas En cascadas Sobre El poderoso malayo Johnny Idol Ahí Pidiendo el apoyo Del público Finalmente Le da el relevo A Rey Cometa Gran luchador De corte Internacional El Rey Cometa Frente a Tiger De velocidad A velocidad Miguel Hinares Así es Señoras y señores Buena Tremendo Son muy rápido Los cazas Una gran velocidad Aquí los vamos a ver A Tiger y a Fuma Y Rey Cometa Nada más El tratamiento Que le están dando Estos felinos Y ahora van Sobre el esta Que también Recibe Metralla Y ahí lo estaba Esperando El malayo No Pues ya los rudos Ya los rudos Agarraron su paso Ahí los tiene usted Caminando por un Sendero tranquilo Y Que patadas de Tiger Metiendo ahí Poderosamente Las botas Sobre la humanidad De su enemigo Los rudos Ahí Haciendo Y deshaciendo El malayo No se deja Impresionar Por la mayor Jerarquía En cuanto a carteles De Johnny Idol Y compañía Ahí es a Tiger Con sus arpasos Buscando el apoyo También de su hermano Puma Johnny Idol Así se quita Del paso a Tiger Pero Tiger Aparece de esta manera Sorprendiendo Al Neo Zeland 3 segundos Adiós el importado Esto continúa Porque el capitán Es Rey Cometa Y ya sea Rey Cometa O Lestat El que sea sacrificado Ya los rudos Podrán cantar victoria Vean la técnica Por parte del malayo Buenas hechuras Por parte del rudo poblano Y así está Amarrando Literalmente La humanidad De su enemigo Y también Literalmente Señoras y señores Esto se ha empatado Aquí En Puebla De Los Ángeles Los cazas Sacaron la casta Y en combinación Con el poblano malayo Haciendo bien las cosas En esta segunda caída Y obligando Por supuesto A la tercera Y definitiva Amigos aficionados Este miércoles A las 4 de la tarde CMLL informa La voz oficial Del Consejo Mundial De Lucha Libre Grandes invitados Usted puede asistir Llegando desde las 3.30 Por la puerta lateral De Carbora y Valle Recuerden Este miércoles Leyendas mexicanas Estarán presentes En este programa CMLL informa La voz oficial Del Consejo Mundial De Lucha Libre Vámonos a la magia De la repetición Señoras y señores Vean la técnica La vistosidad La agilidad Del joven Tiger Sobre Johnny 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 Idol Tres palmadas Y después Que llave por parte Que castigo por parte Del malayo Sobre el estad De poblano Poblano Esto está parejo Continuamos Amigos aficionados Aquí estamos ya En esta Recta final De esta batalla Tercera caída Vamos a ver A estos Rufianes Y vean nada más De la cabellera Va a tomar A Johnny Idol Así ¿Se podría decir Miguel Linares Que le está haciendo Un chongo Zamorano? Pues podría ser Muy al estilo De estos hombres El crotch Al fondo Por el estad Y vemos aquí El codazo Del malayo No ha desentonado Ni el malayo Ni el estad Definitivamente Señoras y señores En esta Gran alternativa Han lucido A la perfección Y sea cual sea El resultado Ellos Ellos están bien Ellos Están demostrando Por qué Los están situando Más arriba En los carteles Rey Cometa También está sintiendo La metralla Por parte de sus enemigos No ha podido Brindarnos Esa magia Aérea Rey Cometa No lo han dejado Respirar Hoy con esta Feta de capitán Ahí está Puma A la expectativa Dejando caer La humanidad En combinación Con su hermano Sobre Rey Cometa Protagonistas De ese 79 Aniversario Solamente dos segundos Los capitanes Frente a frente Hay reclamos Del Rey Puma De Puma King En contra del Tirantes El público Se mete con ambos Tiger también Ahí interviniendo En la discusión En tanto Rey Cometa Sigue siendo castigado El malayo Está esperando A sus compañeros Pero también No pierde el tiempo Y castigando El tobillo De Rey Cometa Y atención Porque ha llevado Hacia la esquina Se fallara Puma Y ver ustedes La quebradora Aplicada sobre el malayo Este es Rey Cometa Otra quebradora Sobre Tiger Y una más Sobre Puma Pues ya nada más Le faltó el Tirantes Y definitivamente Nada más él Tiene la reacción Por parte del Estad Vamos a ver Qué hacen ahí Los científicos Pueden cambiar La historia De esta confrontación Se aprestan a volar Johnny Idol Cometa Le está Los tres Surcando el espacio Aquí En la arena Puebla La espectacularidad En pleno Jugándose la vida En estos vuelos Sensacionales Los científicos Buscan la victoria Vamos a ir a esto Entre segunda y tercera Johnny Idol También Rey Cometa Entre segunda y tercera Y librando la cuerda Superior Le está Aquí lo vemos Nuevamente Desde otro ángulo Uf Y luego Puma Que enfrenta Al de Nueva Saranda Johnny Idol Ah qué rodillazo Le tumbó los dientes Y tremendo rodillazo Hasta con anginas Salieron disparadas Esas Muelas Los frontales Los incisivos Los colmillos El reclamo De Johnny Idol Donde que Debieron de haber sido Ya las tres palmadas Ahí dándose a entender Un hombre que Maneja medianamente Ya el español Rey Cometa Está reaccionando Perdón Puma Y Rey Cometa También se está incorporando Ya lo tienen así Como muñeco de trapo No es para nada Bueno Estrellando Al neozelandés En el centro De la lona Aparece así Ahora sí ya Rey Cometa Completamente Recuperado Queremos ver A Rey Cometa Surcar el espacio Meterle velocidad Enfrentando ahí Al Malayo Vamos a ver De qué cuero Salen más correas Proyectan a Cometa Al esquinero Viene el golpe De antebrazo Viene Malayo No se percata Que ya Rey Cometa Le está metiendo Primera Segunda Tercera Tremenda patada Al rostro El queretano Ahí Con el toque de espalda Sobre su enemigo Y Tiger Bueno La ley de los casas Es evidente En esta confrontación Aquí los tenemos Señoras Señores En pleno Estos gladiadores Cuando vemos aquí A este Malayo Enfrentar A Rey Cometa Viene Con este movimiento Pretendía Una huracá rara Pero se lo está llevando El Malayo Cuidado es el capitán Cuidado Sí Llegó Lestat Justo a tiempo Rescatando A su capitán A su líder Y ahora el intercambio Estos gladiadores Con equipos fúnebres Tiger Con problemas Pero llegó Johnny Idol Para salvar A su compañero Lestat La lucha se ha vuelto seca En esta tercera y definitiva En donde todo puede suceder Johnny Idol Diciéndole al público Sobre el Malayo Ahí están estos hombres Que se conocen plenamente Con los ojos cerrados Gran rivalidad Puma es sorprendido Sin embargo se rehace Ya tiene a Rey Cometa Cuidado Que desnucadora brutal Tres palmadas Señoras y señores De capitán a capitán Se define esta confrontación Aquí En la arena Puebla Puma Lo vuelve a hacer Y con una desnucadora brutal Está dando cuenta De Rey Cometa La victoria Para los rudos Amigos aficionados Viernes espectacular De Arena México Este viernes Leyendas mexicanas Vaya presencia De grandes estrellas De la lucha libre Estará 100 caras Más que el año 2000 Satánico Mano negra Solar Superastro En fin Grandes figuras Canek Este viernes Leyendas mexicanas Arena México 8.30 de la noche Y faltó el rayo de Jalisco Vámonos a la magia De la repetición Señoras y señores El vuelo impresionante Por parte del Estat Sobre el malayo Y después Vean nada más Qué forma de azotar La humanidad De Rey Cometa Puma no se anda Por las ramas El toque de espalda Señoras y señores De capitán a capitán De líder a líder Es así como se define Esta confrontación Rey Cometa Se queda viendo Cometas Estrellas Rayos Y centellas Señoras y señores La victoria A favor de los rodos Viernes espectacular En la Arena México Este 17 de noviembre A las 20.30 horas Es el día De las leyendas mexicanas Rayo de Jalisco Octavón Fuerza Guerrera Cien caras Superastro Y Solar 17 de noviembre 20.30 horas Arena México No falte El encuentro semifinal Llega a esta arena Puebla Se presenta La joya luchística Del consejo mundial Diamante Azul Lo llaman Todo un caballero De los encordados Ante ustedes La presencia De Paliente Y para completar Esta tercera técnica Es llamado El águila italiana Campeón de peso completo Marco Corleone Señoras y señores Él llegó Armando su propia Revolución Ante ustedes Rey Apocalipsis Señoras y señores Recibamos Como se merece Al hijo pródigo Al hijo pródigo De Donald Trump Él es El estadounidense Es así como invade Esta arena La arena Puebla Con ustedes Sam A Tony Integrante de los CGR Es así como se presenta El Regio Montano de la Destrucción Terrible Señoras y señores En un encuentro en el relevos australianos Lucharán a ganar dos de tres caídas y sin límite de tiempo Como capitán de la esquina técnica El águila italiana Marco Corllones Como capitán De la esquina opuesta El Regio Montano de la Destrucción Terrible Todo está dicho señores y señores Amigos aficionados en esta lucha De corte internacional Desde Puebla de Los Ángeles Muy pendientes Los capitanes Uno el campeón mundial completo El otro el campeón nacional de peso completo Y más de menos Así están las cosas Y está por ahí también el campeón de occidente de peso completo Efectivamente diamante azul Y está también el odioso de Sam Adonis Y por lo pronto señores y señores aparece el valiente ahí enfrente Rey Apocalipsis Que oportunidad Que gran oportunidad Para la jubia del sureste Rey Apocalipsis Aquí lo tenemos Pero vamos a ver ahora si de que está hecho Ha mostrado buenos arrestos Muchos recursos Ya muchos años en esta profesión de familia luchística Y bueno Es ahora o nunca también para Rey Apocalipsis De origen veracruzano Prácticamente su campo de acciones aquí En la arena Puebla Y zonas cercanas Ahí está el valiente Un hombre que tiene mucha técnica Que sabe llavear y bien Vamos a ver si Rey Apocalipsis Metido en ese terreno Puede salir adelante Ante un hombre que ya ha sido campeón en repetidas ocasiones El valiente El luchador De noble corazón Un Rey Apocalipsis Que no es ningún novato Tiene experiencia Tiene lona recorrida Inclusive Conoce bastante de la lucha extrema Y la lucha libre profesional Así al estilo del consejo mundial Donde se practica el llaveo y el contra llaveo Así que el valiente Debe tener mucho cuidado Ahí tiene usted A este Rey Apocalipsis Además Un auténtico junior de la lucha libre Sus antepasados Vaya que sembraron el terror En todo El sureste mexicano Y aquí están Sam Adonis Y este hombre La joya Diamante azul Y es prueba de fuego También para Sam Adonis Enfrentar Si ya Ya te oyó Si verdad Si te escucho Mejor pongo pies en polvorosa Si tiene razón Julio dijo Quizá buscando el próximo vuelo Ya para los Estados Unidos Porque enfrentar así Cara a cara En el terreno Que sea el diamante azul No cualquiera Es la joya Del consejo mundial De lucha libre Es un hombre Es un hombre de grandes recursos Y finalmente El que aparece ahí Valientemente Es El terrible El monarca de México En contra Del monarca de Occidente Dos pesos completos En toda la extensión De la palabra Ahí los tiene usted Frente a frente Si Diamante azul Y el terrible Y vamos a ver De que cuero Salen más correos Ahora si Con estos hombres Metiendo El medio Tirobuzón Llegó Ahora si se metió Sam Adonis Que es correlo No es correlo Este Sam Adonis Ataca por la espalda Hace desatinar siempre Al enemigo Ni que decir Cuando se mete con el público Sus apariciones Con su bandera En fin Es un estuche De monerías Ahí lo tiene usted Y bueno pues Un diamante azul Con este bello cangrejo Ya se volvió a meter Este Sam Adonis Y ya está Miguel conténgalo Por Dios Dígale algo Miguel Aunque sea en español No importa Vamos a ver aquí A diamante azul Y estos hombres Perdón Miguel Fueron los que definieron Esa eliminatoria Buscando un nuevo campeón Completo Si tiene razón Diamante azul Y el terrible Ahí se corroró Precisamente en esta división Que tiene una gran historia ¡Ah! Apareció Sam Adonis Y muy listo ahí Marco Corleone Pero ya le cayó Rey Apocalipsis Y al terrible Aparece el valiente Los rudos Aquí con todo Ya nada más A Sam Adonis Tomando a Marco Corleone El terrible A diamante azul Y Rey Apocalipsis Al valiente Ahí mordiendo Este Rey Apocalipsis Señoras y señores En su gran oportunidad Alternando con los grandes Y ahora No pues Que sabe Balas maños La sabe Y el importado Frente también Al internacional Marco Corleone Cuidado Porque el terrible Está entrando Al terreno De la danza De las máscaras Sobre un nuevo rival Un rival enconado Como lo es El diamante azul Rey Apocalipsis No quiere quedarse atrás Quiere arrancar la máscara Conte el rostro Del valiente Los rudos En su momento Cada quien con su pareja Vean además Al campeón completo De nuestro país Título con historia Prácticamente unido Al nacimiento De la lucha libre mexicana Si tiene razón Julio 21 de julio De 1934 Surgió El primer Campeón nacional De peso completo Y aquí viene Rey Apocalipsis Sobre el valiente Aparece el terrible Un auténtico Festín Cuando vemos a Corleone Tomar a Sam Adonis Pero ya llegó Por la espalda El terrible Y el izquierdazo El rey del izquierdazo Este terrible Recibió apoyo Sam Adonis Cuando le estaban Surgiendo la farmacia Marco Corleone Y ahora sí Muy gallito Muy gallito Va sobre el valiente Y el terrible Así de esta manera Vaya estampa De este luchador El terrible Y Sam Adonis Bajando así Al valiente Ya lo tiene Con espaldas claras Eliminado ya Y ahora va Rey Apocalipsis Sobre diamante azul Así castigando De esa manera Hacia la esquina De forma diagonal Sale disparado Rey Apocalipsis Apocalipsis Con el sello Con el sello De la casa Con la izquierda Esto ya es simple Trámite Dice el referee Que nada más Uno es el terrible Uno, dos Y tres Fuera Así De esta manera Los rofianes Los rofianes Hoy comandados Por el terrible Se están llevando La caída Señoras y señores Vamos a la media De la repetición Pero antes Les recordamos Que este martes Todos los martes Son de nuevos valores En la arena México La cita 7.30 de la noche México Catedral Transmisión en vivo A través de CMLL.com Vámonos a la repetición Aquí tenemos Para todos ustedes La magia De la repetición Bajando Al valiente Samadonis Tres segundos Fuera Y el izquierdazo El impacto Brutal Del terrible Le echaba un montón Dice el referee Que nada más uno Lo cubre Ahí el terrible A diamante azul Y con esto Termina la caída Vámonos a la segunda Segunda caída Señoras y señores En esta confrontación Desde Puebla De Los Ángeles Los rudos Atacando en conjunto Ya poco a poco Rey Apocalipsis Ahí Ya bien embonado Bien sincronizado Con Samadonis Y el monarca De nuestro país De peso completo El terrible Ahora la víctima Primero Fue el valiente Al iniciar esta segunda caída Y después Lo será Diamante azul Viene Rey Apocalipsis Ahí Mete poderosamente Las botas En el muslo derecho De la joya Del consejo mundial ¿Quién tendrá Miguel Hinares Una zurda Más privilegiada El terrible O Marco Corleone Son nombres Son nombres que manejan Precisamente La varo izquierda Con gran precisión Los dos se han caracterizado Por ese tipo de castigo ¿Por qué no Hacemos la prueba contigo Julio? No, 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 no ¿A qué? ¿Así como costal? Para que no te quede la duda No, vamos a ver Si más adelante Se da el enfrentamiento Directo Así a puñetazo Limpio Entre el terrible Y Marco Corleone Por lo pronto El valiente Ahí Siendo humillado Siendo acorralado Por los rudos Son tres contra uno ¿Sí? Ustedes lo están viendo Los técnicos Atacando de forma individual Los rudos En forma colectiva Y Clara Es la ventaja Para los rufianes Ahora sí Muy salsita Ahí Con ese bailecito ¿Qué será mejor Samadonis? ¿Mejor luchador O mejor bailarín? Bueno pues ahí Lo tenemos Señoras y señores Haciendo de las suyas Este Samadonis Odioso Insoportable Y vean nada más La doble del sol Sujetando a Corleone Para que se dé gusto El terrible Golpeando así De esta manera Ahí está Rey Apocalipsis Y otra vez Samadonis Ah se escucha El impacto En toda la arena Sujeta a la Corleone Y llega otra vez Con esos impactos Samadonis Y Corleone Ahora apareció Diamante azul Ahí está Llega el valiente También Está cambiando El panorama Se forman las parejitas El valiente Tomó A Rey Apocalipsis Diamante azul A este hombre Samadonis Ahí está Y bueno pues Cambia totalmente El panorama Es otra La decoración En este cuadrilátero De la arena Puebla La fiesta es Ahora para los científicos Señoras y señores Samadonis Ya no sabe Ni donde Ni donde Esconderse Uy La bandera La bandera de Samadonis Prácticamente llegó A la última fila De Rinsay Por obrigracia De los científicos Es el momento De los técnicos Cuidado 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 Oh Catapulte Impresionante Por parte Del diamante azul Viene el valiente No lo pierdan De vista Que tope Sobre Rey Apocalipsis Frente a frente Los monarcas El de México Y el del Consejo Mundial De Lucha Libre Son los capitanes Fallando ahí La patada El terrible Lo aprovecha perfectamente Marco Correón De tres palmadas Gracias señores Esto Esto se pone parejo Aquí En la arena Puebla El público Estaba como contenido Buscando el momento Exacto Para explotar Con porras Con vítores Como queda ahí La bandera De San Madero Amigos Afisgrados Este Miércoles A las 4 de la tarde CMLL Informa La voz oficial Del Consejo Mundial De Lucha Libre Grandes Grandes Invitados Este miércoles Así que usted No se lo puede perder 4 de la tarde Miércoles Miércoles El noticiero Del Consejo Mundial Así es Este programa Que conduce Julio César Vámonos a la magia De la repetición Señoras y señores Cuando recordamos Exactamente El tope Supersónico Del valiente Sobre Rey Apocalipsis Y después De campeón A campeón Se pone atento Ahí Marco Correón Es sorprende Al hombre Que tiene el rostro Que solamente una madre Puede querer Tres palmadas De pompín Y esto Esto se pone parejo Este es otro ángulo De como el terrible Falló ahí La patada El colmillo Del águila italiana Y así Así Finaliza Este segundo capítulo Continuamos Amigos aficionados Estamos llegando A esta tercera Y definitiva Vámonos A las acciones Aquí en Puebla De Los Ángeles Tercera caída Bueno pues Habían Puesto las condiciones Los rudos Cambió totalmente El panorama Y en esta Tercera Todo puede suceder Sam Adonis Ahí lo tiene usted Con el terrible Y bueno pues Ah Nada más Sí, sí, sí El público No lo quiere Creo que es el tío Sam ¿No? Estos se parecen Ahí aparece O el coronel Sanders ¿Cuál de los dos era? Tienes razón Bueno Un valiente Señoras y señores Vaya forma De meterse El público Donde se presenta Es odiado ¿Por qué no lo llevas A tu fiesta De cumpleaños Estoy pensando O mandárselo a usted Para una fiestecita De 15 años Miguel ¿Cómo ve? Bueno pues De todas las hijas Que tiene usted Aquí tenemos A este Sam Adonis Y Corleone ¿Qué tanto? Habla ¿Qué tanto? Dice este hombre Y ahora enfrentando Al valiente Y el mexicano Este encapichado técnico Tiene esto Vistosidad En su casero Logístico Así A las extremidades Cerrando Cerrando ojitos Ahí Y Raya Apocalipsis Con esa zurda Privilegiada De Marco Corleone Ya hay desesperación Por parte De Sam Adonis Se les está cayendo Esta confrontación Ya estaban buscando la victoria Y bueno Y bueno Se les ha complicado De manera notable Vamos a ver De qué cuero Saben más Correas Que raquetazo De la joya Del Consejo Mujer de Lucha Libre Sam Adonis También contesta El Diamante Azul Con esa fortaleza Midiéndose así Cara a cara Con el importado Buscando el golpe De antebrazo Pero bien Con ese codazo Ni más ni menos Que el Diamante Azul Esta rivalidad Pinta para cosas interesantes Miguel Hinares Diamante Azul En contra del Terrible Ahí está precisamente El Terrible Con derecha e izquierda Conectando Con esa furia Característica Del Terrible Sobre Diamante Azul Liberado más El gesto La mirada Oscar Furia De este Amenazante Terrible Para dar usted De la respuesta De Diamante Azul Y luego la patada El impacto es brutal Se escucha en toda la arena Y vea nada más Se siente Satisfecho Después de eso Diamante Azul Hace el relevo Por el águila italiana Marco Corleone Y San Antonio No quiere Le pide al Terrible Que vuelva a aparecer ahí Bueno finalmente Es el Terrible Y ahora si podemos ver Ese duelo de izquierdazos Miguel Me gusta más la izquierda Del Terrible Si 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 Vamos a ver que sucede Ahí está Se simbra el Terrible Nuevamente se simbra Samadonis Samadonis Ese es Marco Corleone Ahí lo tiene Ahí lo tiene usted No 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 Mire nada Se lo va a querer llevar A su casa Aunque no quepa Se lo lleva Y vuelve el ataque Marco Corleone Que así se lanza Sobre el Terrible Una pasada Una vuelta de campana Para llevarse al Rey Apocalipsis Ahí tienen A Samadonis Y lo tiene Ni más ni menos Que Diamante Azul Bajaron Al Rey Apocalipsis El Valiente Le va a aplicar Una estaca india Ahí está Bien ejecutada Por el Valiente Dieron cuenta De dos rupianes Estos son los técnicos Valiente Diamante Azul Y Corleone Se lleva la victoria Noche inolvidable En la Arena México Las grandes leyendas Los grandes ídolos En el Rin Sagrado De la México Catedral Viernes Espectacular Viernes Histórico 8.30 de la noche Vamos a recordar Cómo fue esta parte final Así volaba Hacia afuera del Rin Corleone Sobre el Terrible Y vean nada más A Diamante Azul Tomar Primero en esta quebradora En todo lo alto A Samadonis Luego Este castigo se ha hecho Y preparaba el Valiente La Estaca India Sobre Rey Apocalipsis Sobre Rey Apocalipsis En otro ángulo En otra perspectiva Vean nada más Disfruten el momento Esta es la verdad De la lucha libre La belleza El llaveo de estos hombres Se rendía Rey Apocalipsis Los técnicos Los técnicos Levantaban los brazos En señal de victoria Conseguida en este inmueble La Arena Puebla 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 Señoras y señores El encuentro estelar Llega a Estalena Puebla Llega El flamante retador ¡Negro! ¡Negro! ¡Casas! Como su secón Rally Señoras y señores Tetra campeón Del consejo mundial Y hoy Llega para exponer Su campeonato mundial Histórico De la Llega a Estalena Puebla De la Llega a Estalena Puebla De la Llega a Estalena Puebla Al lado por la H-Comisión de la Llega a Estalena Puebla De la Llega a Estalena Puebla Por la Esquina de la Llega a Estalena Puebla Por la Esquina de la Llega a Estalena Puebla De la Llega a Estalena Puebla Estalena Puebla Estalena Puebla De la Llega a Estalena Puebla De la Llega a Estalena Puebla Y se va a apoyarse dentro del terreno de la técnica Como caballeros Respetando el reglamento Zona de cuerda Tiene que soltar el Negro Casas Aquí está Volador Hoy Hoy tiene que estar concentrado De principio a fin En esta contienda Se quiere salir bien librado Un Negro Casas Que ya en el pasado Tuvo en su poder Este cinturón Mundial De peso vuelto Un hombre que ha tenido una larga trayectoria Inició allá por 1979 Su carrera luchística Fue campeón ligero de Guerrero Y del Distrito Federal Allá en sus inicios Y bueno pues ha sido Campeón En diferentes organizaciones Diferentes Categorías El único campeonato que Se le ha resistido Llegar a esa cintura Es sin duda alguna El Nacional de Peso Welter Para el 4'40 Negro Casas Y buscando en esta ocasión Volador en este duelo De grandes figuras De grandes estrellas Su defensa Número 16 Don Miguel Hinares Se dice fácil Se dice fácil Pero imagínese usted A quienes ha enfrentado Exponiendo este cinturón Conseguido el 1 de agosto Del año 2014 Aquí está Precisamente Volador Yurio Última defensa Ante el bárbaro Cabernario Señoras y señores Continuamos así Con esta confrontación Buscando Una especie Ahí de suástica Volador depredador Ante Don Negro Casas Que tiene En su esquina A Dalis Como seco En tanto que El valiente Luchador de noble corazón Apoyando siempre De forma incondicional A su gran amigo Dentro y fuera del ring El volador En el llaveo contra llaveo Donde el negro Es la ley Pero volador Demostrando también Que tiene los arrestos Suficientes Para medirse así Con una leyenda viviente Con una institución De la lucha libre Uno de los causantes De que los pesos chicos Estén en los cuernos De la luna Y hayan sido tomados En cuenta Ahí está El puente olímpico El negro Casas El reconocimiento La mirada Ahí también Que sigue Paso a paso Al 440 Que tiene esa gran oportunidad De volver a ser campeón Y por supuesto También volador Depredador Esa gran oportunidad De seguir demostrando Esa supremacía Aquí los tenemos Frente a frente En esta primera caída Midiendo ahí El terreno Volador Junior Este hombre Integrante De una gran dinastía Luchística Lo mismo que el negro Duelo aquí también De dinastías El negro Va hacia la zona De cuerdas Y nada más Chocando estos hombres Tratando de demostrar Quien tiene más fortaleza Y ahí está El negro Que a pesar de los años Señoras y señores Conserva La velocidad Esto es increíble Sobre todo Ese poder De recuperación Que tiene El negro Y volador Atención Porque está cayendo En la trampa Aquí está Un francotirador Un escorpión El negro Se anota La primera caída Sí Señoras y señores Lo consigue En este escenario La arena Puebla Los martes Son de nuevos valores En la arena México La cita 7.30 de la noche México Catedral Transmisión en vivo A través de cmll.com Tenemos para ustedes Esto La reconstrucción De los hechos Aquí lo azota El negro Muy colmilludo Espera el momento Mete el pie Para tener mejor apoyo Y luego Cruzando las piernas En este castigo Conocido como El francotirador O el escorpión Lo vamos a ver Nuevamente Así Desde esta Toma Desde este ángulo Ahí está El escorpión Que le ha dado Grandes resultados Este es El negro Casas Con la primera En la bolsa Continuamos Señoras y señores Segunda Segunda Caída Ya el 440 Sorprendió En el primer capítulo A volador Depredador Dando un paso Gigante Hacia una Corona más En su palmarés Este negro Es increíble Pasa el tiempo Y el se sigue Mostrando como Un luchadorazo Un gran luchador En toda la extensión De la palabra En el terreno Que sea rudo Técnico Frente a nuevas generaciones Frente a quien sea El negro Es una institución Y volador Depredador Simple y sencillamente En los cuernos De la luna Y estamos ya Amigos aficionados Aquí con el Second Es el valiente Second de volador Candado a la cabeza El negro va De lado a lado Y así Con golpe de antebrazo Buscando hoy Este cinturón De peso Welter Histórico NWA Que ha sido Campeón mundial Medio también Del consejo Mundial de parejas En fin Y ahora Busca nuevamente Un cinturón Este Que está en disputa Y viene así De esa manera Volador Señoras y señores Se lo lleva Al toque de espaldas Dos, tres Fuera Empareja la situación Volador Sorprende al negro La batalla Una para el retador Y una para el monarca CMLL informa La voz oficial del consejo Mundial de lucha libre Todos los miércoles Los miércoles En punto De las cuatro De la tarde A través De cmll Punto com Tenemos para ustedes La batalla de la repetición Una patada certera De volador Y luego El toque de espaldas Ahí está Vean nada más Como se echa encima De su rival Tres segundos Fuera Otro ángulo El negro El negro estaba Liquidado Y aprovechaba Volador Así de esta manera Culmina Esta caída Señoras y señores Llegamos rápidamente Al momento de la verdad Duelo Duelo estelar Duelo titular Tercera 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 caída ¿Qué sucederá? Volador Seguirá reinando Negro Casas Buscará una corona Y tendrá una corona más En su palmarés Todo puede suceder Estamos en la caída definitiva La condición físico-atlética De ambos luchadores Es notable Siempre ha sido La carta de presentación Del negro Casas Y ni qué decir De volador depredador Bueno pues ahí veíamos La seco del negro Y aquí vemos el cinturón Que está en juego Lo expone volador junior Y el negro busca con nancia Este cetro Este cinturón Busca ser el rey De la división de peso welter La mirada de volador Ahí observa su público Recibe el apoyo Vean ustedes Pero el negro también Tiene su gente Y este hace su labor Que es el valiente Estamos en esta recta final Tercera caída Para todos ustedes Observa Dalis Y volador Después de ese movimiento Recibe la patada del negro Pero recupera Terrero rápidamente Vamos a ver Intenta el vuelo Aquí viene volador Tope certero Tope certero Al pectoral Librando la cuerda Entre segunda y tercera Vamos a ver La magia de la repetición Aquí está Vean nada más Con qué precisión Se lanza Volador junior Ya regresa el negro Ahí está el 440 Ya se reporta listo Con algunos problemas Pero ya está En la lona Ya está en el ring Esperando a su enemigo Quedó más lastimado Volador Sí, sí, sí Veíamos ahí Un tanto en la magia De la repetición Que cuando se lanza Llega a golpearse El codo El brazo derecho Seguramente O en la codera O en la base De una butaca Así es Y mientras tanto El corteo del referee Toma algunos segundos Volador Para recuperar energías Y ahí En la zona de cuerdas Acerca el negro Vamos a ver La patada bien ahí De volador Que va a las alturas Ahí se siente a gusto La plancha Se al centro Del cuadrilátero Laura Carrara Sin embargo Se lo lleva En el movimiento Aprovecha El negro A punto Estuvo De la tercera Palmada Ahí está el 440 El apoyo Incondicional Por supuesto De Dalis ¿Qué será Lo que tiene el negro? Tú puedes Viejo Le dijo Eso le dijo Acaso escuchar Y el valiente ¿Qué le dice Al volador? Tú puedes amigo Ahí está el negro Sembrando A volador Dos palmadas Solamente dos segundos Solamente dos palmadas Señoras y señores Viviendo momentos Definitivos Y cardíacos En esta tercera 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 caída El campeonato mundial Histórico NWA De peso Walter Pende de un hilo Ahí está Tejiendo el castigo Una gore invertida Por parte de volador Sobre el negro Casas Lo puede doblegar Le puede partir Ahí La espalda baja Finalmente no El negro Se está recuperando El negro Busca salir adelante Nuevamente Lo vuelve a sacrificar Ahí volador Sabe quitarse el castigo Se lo lleva la lona El conteo Del tirante Dos palmadas No llega La tercera Miguel Hinares Vaya manera De incorporar Por parte De volador Junior Actores en esta Tercera caída Y definitiva El público Toma partido Ahí tiene usted Este público Que se ha dado cita En este escenario Para disfrutar De esta batalla titular El mundial Welter Está en disputa No es cualquier cosa Y viene Volador Cuidado De largo Y el negro Aprovecha Aquel momento Para esta Silla Sacatecana Que toma La cámara Ahí En el sitio Donde debe estar En el sitio Preciso Para que usted No pierda detalle Chequen ahí Con la magia De la repetición El vuelo Por parte del 440 Con esa silla Sacatecana Por demás efectivo Sobre volador Un castigo Un lance Que tiene Bien estudiado Muy perfeccionado Don Negro Casas Bueno pues ahí están Campeón del retador Y los seconds Y este es el público Nada más Apoyando A su favorito Recta final Tercera caída Una defensa Difícil Para volador Junior Enfrentar A este hombre Que le lleva ventaja En experiencia Con una recorrida Y que conserva La fuerza La vitalidad Un poder de recuperación Increíble Y sobre todo La velocidad Definitivamente Gran condición Físico-atlética De ambos luchadores El negro Aún no regresa Ya volador Está en el ring El apoyo Es dividido Muchos Con Don Negro Casas Otros tantos Muchos también Con volador Depredador Depredador Ahí buscando El negro Por donde llegar Solamente para Interrumpir el conteo Momentos de respiro Momentos de experiencia Buscando un aliento más El negro Casas Vamos a ver Vamos a ver que sucede Porque volador Ya está de pie Pero le está dando la espalda Al enemigo Esto puede ser letal Para volador Pidiendo el apoyo Del público Por supuesto La afición se le entrega El grito de volador Volador En este escenario Vamos a ver que sucede Ahí está el valiente Expectante Ay, qué forma de llevarse El negro Casas A volador Dos palmadas Uy, Miguel No llega No llega Vaya Torito Bellísimo Ese lance Sin embargo No llega La tercera palmada Hay reclamos aquí De Dalis No, pero también es parte Parte de la táctica Que está haciendo Dalis Como second Del 440 Para sacar de concentración Al propio tirante Y bueno pues Señoras señores Un volador Que llega A esta recta final Así De esta manera Se toma Algunos segundos Cuidado Le puede dar ahí Confianza al negro Y este Demuestra Vamos a ver esto El código rojo Perfecto ahí Por parte del negro Qué clase de movimiento El famoso código rojo A punto estuvo De darle resultado Al negro Y los seconds También toman partido Ahí intervienen Piden el apoyo Del público Y este es El tirante Vamos a ver Qué sucede Señoras y señores Ahí está Volador Desfallecido El negro ¿Quién será de más edad? Compilio o tirantes No, bueno El tirantes Definitivamente No, no importa Lo que se quiera ver Ahí está Señoras y señores En lo más alto De la montaña Media montaña El negro El negro Casas Sin embargo Ya lo estaba esperando Volador Una palmada Dos palmadas No llega la tercera Y definitiva En esta tercera caída Siguen respirando Campeón y retador Nada para nadie Los gritos del negro Nuevamente Presentes Aquí En esta arena Puebla Escenario nuevamente De un duelo titular Atención amigos Porque viene volador Algo está tramando El campeón Va a las alturas Se toma algunos segundos Lo piensa mucho Volador Cuidado Es el campeón No puede haber confianza En esta recta final Vamos a ver Si es suficiente El castigo no Prefiere El toque de espaldas Vamos a ver Cuéntale tirantes Uno Dos Y no llegó La tercera palmada Pide un control Más rápido Y ahora si va A las alturas Aquí lo tenemos Desde la tercera Mortal hacia atrás Pero con los pies Por delante Ya lo estaba esperando El negro Y ahora La casita Se lo va a llevar Con la llave Con el movimiento De la casa Esta enredadera Con toque de espaldas Conocida como La casita Que le ha dado Grandes victorias Al negro No da resultado Ahora Alcanza Quitarse de encima El enemigo volador La condición física Es importantísima Aquí tenemos Otra vez A Dalis En esa esquina Apoyando en todo momento Al negro Y ahora El retador Va a ejecutar Tal parece La tapatía Julio Ahí está la tapatía Del gran rito Romero Senas y señores Levantando en vilo Se rinde Se rinde ¿Qué pasa con volador? Tiene que decirlo No es solamente Con un movimiento De cabeza O de manos Ya se rehace Volador Ahora le cambia La historia Le cambia el castigo Al 440 Negro Casa Se da su tiempo Vamos a ver ¿Qué sucede? Ahí sujetando Ya los brazos Del 440 Lo levanta también Con otra tapatía Se rinde O no se rinde Ambos están En espaldas planas Dos palmadas En caso de que hubiera Llegado la tercera palmada Esto sería un empate Pero volador Seguiría reinando Sí, un empate Favorece al campeón En este caso A volador Sin embargo Rompieron el contacto La lona Y ahí está Otra vez Dalis La hija del chacho Medina Así es Señoras y señores Tienen la casita La casita La casita La casita Ya lo tiene ahí El 440 Dos palmadas Uff Qué cerca Estuvo el negro Y va por más Y va por más Pero volador Le parte así La espalda Un castigo muy hecho Por parte de volador Una Dos Tres Volador Volador Junior Volador Depredador Sigue reinando Señoras y señores Campeón absoluto Mundial Histórico De peso Welter De la NWA En una confrontación De experiencia En contra de Juventud Dos grandes estrellas Frente a frente Aquí En este rin poblano Señoras y señores Es como se escribe La historia Ni hablar Negro El volador En esta ocasión Infinitamente superior En esta batalla Por algo Sigue siendo el campeón Sigue siendo el rey Ahí ya Le están sujetando El cinturón Que lo acredite Por supuesto Llega hasta el momento De bailar Miguel Hinares Quiere bailar ¿Quiere bailar usted Con ella? No se me da mucho El baile Lo que si se le da Volador Es la victoria Y bueno Ahí está La corona El cetro Histórico De la NWA El reconocimiento De Don Negro Casas Como excelente Profesional Amigos Aficionados Este viernes Espectacular Será inolvidable Porque estarán presentes Grandes leyendas mexicanas En esta función Un marco digno La arena México Para recibir A grandes figuras Del pancrasio mexicano Leyendas mexicanas Este viernes Espectacular Arena México 8.30 de la noche Vámonos a la magia De la repetición Señoras y señores Ahí está El momento exacto En que Volador Conecta esa tremenda patada Al rostro Sobre el 4.40 Y lo deja modo Después de partir El espalda Escuchando la cuenta De los 3 segundos Volador Sigue siendo el campeón Volador Sigue reinando Le parte La columna vertebral A Don Negro Casas El conteo Del tirante Tres palmadas Señoras y señores Punto final En este duelo estelar Duelo titular Desde Puebla De Los Ángeles Nos vamos Señoras y señores Gracias por acompañarnos Tenemos una cita mañana A través de cmll.com Desde la arena México ¡Gracias!